Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Springdale, a nuestra ciudad en Sin Cities y vamos a continuar trabajando hoy en nuestra ciudad. Aquí seguimos con nuestro parque industrial. He traído... espérate, vamos a poner algunas cosillas más que me he descargado, no mucho, son cinco, pero bueno, vamos a ponerlas ya para ir completando este parque. Concesionario de Citroën para ampliar, pues, este área de concesionarios. Quizá lo podríamos poner ahí atrás. No es muy grande, la verdad, pero bueno, de hecho es bien pequeñito. Vale, parece más un garaje, no me ha terminado de gustar mucho. El de Harley, vale, todavía lo... a pesar de que no se ve por la luz, bien, pero todavía lo compro, pero este de Citroën... A ver, el Starbucks que puse... Starbucks Coffee... Me he bajado dos... No, esto no es... No, entonces es este. Vale, es que antes, como me lo bajé, estaba... a ponerlo, por ejemplo, quizá aquí ofrece. No había bajado los assets con estas cosas de Starbucks, pero entonces quedaba un poco feo. Pero bueno, tampoco es que quede ahora muy bonito, eh. La verdad que esto último que me ha bajado no me está gustando mucho. Bueno, hay otro que se llama Park. Espera, voy a buscarlo por Fly. Este de aquí. Esto de aquí, que yo sepa, es como una gasolinera, también. Por no tener el solo Shell, aunque yo creo que voy a dejar solo Shell. Sí, tampoco me gusta, joder. Qué cosas más feas. La pizzería Dominos, vamos a ver si esta parece que va a estar mejor. Esta parece que sí. ¿Dónde la podemos poner? Pues, por ejemplo, hombre, aquí enfrente creo que puede quedar bien. Bueno, no es que sea lo más bonito. En fin, es un asset normal, lo único, con el letrero de Dominos. Y por último, la fábrica de coches de Tesla. O el concesionario, perdón. Este sí que puede quedar guay, yo creo. Así que vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo aquí junto a la Harley Davidson. Ahí, Tesla. Bueno, hemos hecho crecer esto levemente, no mucho, la verdad. Tengo intención, después sí que en el futuro he encontrado unos assets comerciales, donde tienen marcas de lujo y tal. Entonces, me gustaría hacer, pues, como un pequeño, no sé si bulevar, donde tengan todas esas marcas así de lujo y tal. ¿Qué más? Podríamos, por ejemplo, hacer crecer... ¿Por qué este se me ha quedado sin luz? Porque me ha cargado el que había aquí. Podríamos hacer crecer un poco este parque con tiendas del propio juego. Entonces, por ejemplo, este de aquí... Vamos a coger esta carretera. Ahí te he visto. Vamos a poner así. No sé. Así quizá mejor. Bueno. Yo creo que sí. Bien. Entonces, podemos poner entonces tiendas aquí, pues... Así. Y así, por ejemplo. Perfecto. Porque tenemos una demanda bastante grande. Sobre la demanda industrial... Vamos a empezar a crecer aquí un poquito más. Porque la verdad es que tenemos una demanda muy grande. Vamos a poner todo esto y que vaya creciendo a su ritmo tranquilamente. Vale. Una cosa que me gustaría poner aquí también sería una... Una clínica, ¿no? Porque a veces, yo qué sé, puede sufrir algún accidente laboral esta gente. Pues por lo menos para que vayan allí y... Y se puedan cuidar. Ojo, porque aquí empieza a haber un flujo de tráfico bastante tochete. Y más que va a haber cuando se amplíe todo esto. Funciona con cierta fluidez, pero aquí no tanto. Lo que podemos hacer, por ejemplo, para... Para intentar ayudar un poquito o suavizar esto. Primero, poner estas de dos en lugar de uno. Vamos a activar ahí el anarquí. Estas son de dos. Activamos el anarquí. Aquí. Nos vamos a cargar el post este de la luz. Ahí te he visto. Esto creo que puede ayudar bastante más. ¿Veis? De hecho está ayudando bastante más. Y quizá una cosa que podemos hacer para ayudar a toda esta gente que no se cree esta fila. Incluso en todas. No solo en esta. Sería lo siguiente. Vamos a poner una desde aquí hasta aquí. Una desde aquí hasta aquí. Otra desde aquí hasta aquí. Y otra desde aquí hasta aquí. Esto entiendo yo que debería dejarla rotando un poco más fluida. Estos, por otra parte, este. Vamos a ver. Este, por favor. Así. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo para estos. Para este y para este. Ahí te he visto. Vale, genial. ¿Por qué esta parada aquí? No tiene un sentido. A ver. Estos, bueno, quitamos todos los pasos de cebra y ponemos este. Perfecto. Quitamos todos los pasos de cebra. Se ponen, se son sobreponen uno encima de otro. Aquí. Así. Y aquí. Así. Ahí te he visto. Bueno, yo creo que funciona más o menos bien. Quizá no todo lo bien que me gustaría, pero funciona bien. Ahora. Estoy habiendo algunos problemas, desde luego. En fin. Aquí va a haber muchísimo tráfico realmente. Yo creo que tenemos que derivar esto. No sé si hacen otra entrada por aquí atrás. Quitar esto que hizo aquí el autor del mapa. Que no sé por qué lo hizo. Quiero decir, a ver, está bonito, pero no tiene utilidad. Vamos a tener que derivar tráfico. No queda otra, yo creo. Podemos hacer quizá aquí una entrada. No sé. Podría ser para el polígono pirita. Porque al final, queriendo no, esta entrada está afectando a las dos partes. A este polígono y a este otro. Pero bueno. Vamos a volver a nuestra ciudad. Yo creo que a nuestra ciudad le tenemos que meter más parking. Incluso me bajé también un garaje. Este. Ahí va. Que lo podríamos poner. Pues, por ejemplo... Aquí. Y aquí. No sé si esto se va a empezar a llenar de coches o no. Lo que quiero es empezar a quitar... Permitir aparcar en todas estas calles. Porque es que se nos están llenando de coches. ¿Cómo va esto? Se ha llenado... Sí, se ha llenado de tiendas. Pero bueno, todavía hay algunas más, ¿no? Que puedan rellenarse. Vale. Ahí se ha llenado un poquito. Es que son feas de cojones, tío. Las que vienen con el juego. La verdad que las tiendas... Las podían mejorar un poquito, pero bueno. Vamos a poner más tiendas incluso... Por aquí. Y por aquí. Lo que pasa es que tenemos que quitar el... Esto. Ahí, ¿te he visto? Ahí. Perfecto. Y vamos a empezar también a mejorar... Bueno, mejorar. A meter más vivienda. Porque ahora con el polígono industrial y todo eso... Pues nos van a pedir más... Más habitantes. Así que nada. Quitamos... Este y este. Pasamos el bulldozer primero. Ahí, ¿te he visto? Y ahora... Así. Perfecto. Y después podemos poner también más por aquí. Desde luego que sí. Ahí. Y más por aquí. Perfecto. Vale. Tenemos que poner más parkings de estos. Mira, aquí ya se empiezan a meter algunos coches y tal. Aparcar. Genial. Y por aquí esto... Está con fuego. Pero bueno, ya... Ya lo han mejorado. Yo creo que otro parking como estos... Vamos a meterlo... Aquí. ¿Por qué no? Está ocupado, dice. Bueno, eso. Vamos. Tranquilamente. Vamos entonces a ponerle... Vamos a mover, por ejemplo. Este puesto un poquito. Ahí. Ya está. Sin problemas. Sí que es cierto que esta farola es casi pegada en la vía, pero bueno. Eh... Venga, venimos aquí. Vamos a darle... He hecho estos... No caben. Como puede que sea. Estos así. Podemos poner, por ejemplo... A ver cómo que está la distancia... Después creo que no me van a caber los de... Para los menos válidos. Como cual, vamos a meter... Uno aquí. Otro aquí. Y... Este otro aquí, así. Y después pondríamos para los menos válidos. Aquí. 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 Y ahora voy a dar la vuelta a esto. Así. Y así. Y así. Perfecto. Pues aquí tenemos otro parking. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Pues venimos hasta aquí. Planteamos... Esto así. Este... Habrá que moverlo. Vamos a copiarlo. Y poner otro aquí. Ahí. Y... Yo creo que vamos a copiar este dibujo tranquilamente. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este. 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 Espera. Se le he puesto así mejor. Vale. Pues copiamos. Y... Pegamos. Ahora puede ser así mismo. Ahí lo he puesto. Listo. Bueno. Pues tenemos bastantes... Plazas ahora. Para que vayan aparcando por aquí. Y lo que vamos a hacer es... Como... Este. Empezar a prohibir aparcar por aquí. En la calle. En esta calle también. En esta también. En esta también. Ahí. Listo. Vale. Pues esto por lo menos... Ya estaría un poco más liberado. Y vamos a hacer... Lo mismo por aquí. Cuando les quitas el parking por aquí... Se empiezan a llenar estos. Vale. Perfecto. Bueno. Oye. Por lo menos ahora en esta serie... Me empiezan a funcionar estos parkings. Sigue cierto que por fuera... No está prohibido. Y están aparcando aquí. Pero bueno. Vamos a dejarles de momento. Tampoco vamos a ser tan... Tan, 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 tan exigentes. Pero fijaos cómo está esto. Temos que poner más parkings. Bastantes más. De hecho. Mira. Vamos a poner aquí otro. De aquí. Hasta aquí. De aquí. Hasta aquí. Y... Vamos... A copiar esto. Que ya está seleccionado. Para nuestra suerte. Y vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. Aquí. Y... Aquí. Perfecto. Vale. Yo creo que podríamos... Poner otro parking también aquí. Venga. Venga. Otro aquí. Y otro... Vaya, este... Esta plaza... Vamos a moverla. No sé exactamente dónde. Quizá aquí. De momento. Me puede valer. Aquí tenemos el centro este de vía. Si yo muevo esto. Lo podemos mover aquí. A este lado. Tranquilamente. Y... Ponemos el parking. Además, para que venga a visitar a los yayos. Pues lo ponemos aquí. Tranquilamente. El... 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 A ver, quitamos esto. Ahí. Copiamos. Llegamos. Y... Llegamos. Llegamos. Perfecto. Bueno, pues oye. Tengo varios parkings por aquí. Habrá que replicar lo mismo por este lado. Vamos a hacer... Lo mismo. Vamos a poner así. Y... Así. Genial. Vamos aquí. Copiamos. Tenemos seleccionado por aquí algo. Sí. Nos copiamos. Eso es. Y vamos a pegar... Por aquí. Y... Aquí. Listo. Vale. Hay que poner más, eh. Otros por aquí. Podríamos poner... Otro por aquí. Estaría bien. Pero bueno, en el momento... Bueno, podemos poner uno aquí. Y otro aquí. Nos vemos aquí. Vale. A ver. Se quedaría así. Y en este otro lado... Quedaría... Así. Perfecto. Bueno. Oye, pues poquito a poco... Se empiezan a llenar los parkings. Perfecto. Que es lo que necesitamos. Que es lo que necesitamos. Vale. ¿Qué más? ¿Cómo va? Nos siguen pidiendo... Comercio, eh. Madre mía. Oye, aquí no habíamos puesto... No, al final no. Yo creo que este lo podemos quitar. Quita. Ahí. Bueno, que crezca un poquito el comercio por ahí. Listo. ¿Cómo va? Nuestra industria. ¿Ha crecido? Joder que sí ha crecido. Vamos a tener que poner aquí otro centro de reciclaje, yo creo. De hecho, igual estaría bien... En lugar de poner un centro de reciclaje... Bueno, podemos poner otro. Otros dos. Vamos a dejar dos ahí más. Yo creo que debería ser más que suficiente. Vale. El problema es que tenemos una fluencia de tráfico aquí. De la hostia. Vamos a tener que hacer otra entrada aquí. La voy a hacer ya, eh. La voy a hacer ya, venga. Vamos a coger entonces... Esta carretera. La ponemos sobre elevada. Eh... Uno, dos, tres y cuatro. Eso es. Cogemos entonces... Este sector. Este. Este, este. Este y este. Con movid. Y... Uy. No, vale. Este es con problemas de rendimiento. Sí. ¿Qué pasa? Se ha parado todo. Ahí. Vale. No sé si es que... Se empieza a saturar la ciudad de... Hostia, cuando lo subo para arriba esto... Hay problemas de rendimiento, eh. Madre mía. Hostia, que extraño, tío. Vamos a subirlo más. Y esperar unos segundos a que esto responda, porque... Que tiene la cámara y todo esto. Gira bien. Pero... Se para el juego. Ahí. Vuelve. Se para. Vuelve. Hostia, tú. Que extraño. Vamos a quitar movid. Todo funciona. ¿Eh? Que es movid. Ya volvemos a movid. Y... Vamos a levantar otro púbico. Es movid, eh. Que extraño, tú. Que extraño. A ver, voy a quitar movid. Joder. Bueno, mientras tanto... A ver si nos deja... No, no deja hacer nada. Oye, vuelve a la vida. Ya, que no uso más movid para hacer eso. Lo prometo. Madre mía. Se ha parado todo. Hostia, tú. Que extraño. Tío. No me jodas. Si está funcionando bien. En general. Podemos movid. Vamos a seleccionar este. Vale. Lo quito. Uy. Venga. Ahí vuelve a la vida. Con cierta dificultad. Madre mía. Vuelve a la vida con cierta dificultad. Y eso que lo tenemos al 2. Al 3. Vamos a ponerlo al 1. Porque voy a tener que cerrar el juego. Ahí está volviendo un poquito a la vida. Ahí parece que vale. Más o menos. Más o menos. Vamos a ver si podemos por lo menos trabajar en esta parte. Que es lo que quiero hacer. Venga. Esto lo quiero poner más o menos aquí. Me gustaría entonces que esté aquí. A ver. Esto sería más o menos. Cogiendo esta carretera. La ponemos hasta aquí. Y... No. No es esta. Joder. No es esta. Vale. Al contrario. Y esta. Hasta aquí. Que hacer algo muy simple. Vale. Y ahora con esta. Quiero uno así. Va tío. No está dejando trabajar bien. Y esto lo quiero más o menos. Así. Y así. Vamos a ver. Move it. Eso es. Como viene. Con el anarquí. Y esta. Me gustaría que fuese. Hasta aquí. Y hasta aquí. Esto. Lo mismo. Hasta aquí una. Y después tenemos. De aquí. Hasta aquí son diez. Es que son. No son ocho. Vale. Entonces. De aquí. Hasta aquí ocho. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Pero no. Ahí. Espérate. De aquí. Hasta aquí son siete. De aquí. Hasta aquí. Son ocho. Venga. Así. Más o menos. Y ahora. Quiero que esto. Joder. Qué mal le está el rendimiento. Tío. Qué mal. Qué mal. Hasta aquí. Y de aquí. Hasta aquí. Vale. Y esto. Seguiría. Recto. Hasta aquí. Esto. Seguiría. Recto. Hasta aquí. Y. Tendríamos una recta. Más o menos. No se puede trabajar. Oye. Voy a guardar. Y. Y reiniciar esto. Porque es imposible. Está asqueroso. Vamos a salir. Lo peor es que tienes que salir al escritorio. Porque si. Lo que haces es salir a la pantalla de inicio del juego. Y vuelves. Es peor. No consigue. De alguna forma no consigue liberar el juego toda la. Toda la memoria. Sin city. Bueno. Creo que todo el mundo lo sabe. Que juega sin city. Y para los que no lo sabéis os lo digo. Es un juego que está muy mal optimizado. Y curiosamente. No sé por qué. Parece que me gustan los juegos que están muy mal optimizados. Porque el Total War Warhammer. Es un juego que está muy mal optimizado. Así como el último. El último Total War. No de los sagas. Sino de los buenos. O sea. De los grandes. Que es The Three Kingdoms. Está muy bien optimizado. En comparación con el Warhammer. El Warhammer está muy mal optimizado. Yo creo que también es una de las cosas que. En el Total War Warhammer 3. Esperamos todos. La optimización de ese juego. Y lo mismo para el. Cities Skylines 2. Que por cierto. Empieza a haber bastantes rumores. Sobre el Cities Skylines 2. Estos días. Entonces. No sé. Esperemos que también. Que lo optimicen. Bien. Porque. El 1. La verdad que peca mucho. En cuanto. Yo creo que si el 1. No estuviese optimizado bien. Sería. O sea. Es que no. No sé. Yo. La única pega que tengo con el juego. Es esa. La optimización. Del juego. El resto. Hay gente que se queja mucho. Pues. De. Del tema este. De guías para vías. Y tal. Que las carreteras se descojonan. Bueno. Yo creo que si lo haces con calma. Y eso. Pues. Te puede funcionar. Más o menos bien. Claro que. Queriendo o no. Eso impacta. En tu experiencia de juego. Pero bueno. No sé. También entiendo que tiene que ser muy complicado. Hacer un juego. Así que. No sé. Que funcione. A la perfección. O como las personas quieren. Que sea. Que la propia tecnología del juego. Sea intuitiva. Para dejar las carreteras bien. Y todo eso. Y yo en cuanto a eso. No tengo ningún tipo de problema. A pesar de que claro. Si eso mejorase. Pues oye. Bienvenido sea. Pero. En cuanto a la optimización del juego. Sí tío. Es muy pesado. Fijaos. Lo que está cargando en memoria. Lleva 19 gigas. Claro. Y eso es un problema. Porque yo tengo 16 gigas de RAM. Tengo que comprar otros 16. Para dejarlo en 32. Quizá. Eso. Me funcionaría un poquito mejor. El Cities Skylines. Porque la verdad. Que carga muchísimo en memoria. Ahora da como esa especie de crash. Al final de cargar la partida. Y aquí. En teoría volvemos. Bien. Parece que tenemos fluidez. Con lo cual vamos a conseguir terminar. Esta parte de aquí. Que está quedando bastante fea. Pero vamos a ver si ahora la conseguimos arreglar. Vamos a. Hasta aquí más o menos es. Así. Y este sería más o menos desde. Aquí también. Hasta aquí. Y aquí. Vale. Está quedando muy feo. Vamos a evitarle. Este y este. Podemos por ejemplo. Hasta aquí me gustaría. A ver. Quieta. 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 Lo diría más atrás. Siete. Vale. Perfecto. Así. Vamos a poner. Y lo mismo. Recto. Siete. Y ahora. De aquí. Hacemos una curva. Y lo ponemos así. Vale. Entonces ahora cogemos. Movit. Si no se nos descojana nuevamente todo. Más o menos así. Ahora con este. Vamos a ver si conseguimos más o menos replicar. Lo. El mismo dibujo. Cosa que veo quizá un poco complicada. Pero bueno. Lo intentamos. Vale. 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 Más o menos. Más o menos. Por lo menos este. Estaría así. Y ahora. Nos faltaría este. Vale. 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 Este es lo que está muy feo. En comparación con el otro lado. Vamos a ponerlo. Vamos así. Vamos así. Este un poco más atrás. Por lo que veo. Más o menos. Yo creo que se han quedado simétricos. Por supuesto que es discutible. Pero bueno. Más o menos lo veo. Bien. Lo único que tenemos que cambiar ahora es el tema. Joder. Este. Espérate. 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 Ahí. Vale. Quitamos esto. Y cambiaremos el tema de las direcciones. Este es de salida. Este es todo de salida. Este es el... Uy. Es cargo. Espérate. Ahora lo hemos liado. Si este es de salida. A ver. Este es de entrada por aquí. Me da miedo coger movit y mover esto. Pero es que lo necesito. Para poder trabajar. Vale. Parece que está funcionando. Vamos a elevar levemente estos. Y estos. Bien. Ahora sí. Ahora querido. Y vale. A ver. ¿Cómo nos planteamos esto? Porque este sería de entrada. Vamos a ver. Y este sería de salida. Este. De alguna forma. Tendríamos que. Ponerlo así. Y este lo mismo. Lo que pasa que es que. Va a seguir historia ahora esto. Porque primero. Hay que mover. Este pilar. En el otro lado. No. En el otro lado se puede mantener. Y. Vamos a tener que cambiar. Esta carretera. Vamos a quitarlo un poquito. Así. Perfecto. Y entiendo que. Este. Va a haber que moverlo. Así. Y para mover esto así. Vamos a tener que coger. Este. Y este. Y levantarlo más. Hay coches volando por ahí. Perfecto. Dejarlo así. Este. Levantarlo un poquito. Un poquito. De hecho. Y este. Levantarlo. Lo tengo. Otro poco. Este pilar. Lo tenemos que mover. Hacia aquí. Y entiendo yo. Que por aquí ya pasan camiones. Eso. Creo que sí. Vale. Lo único que tenemos que. Cambiar. Hoy se nos va un poco. El capítulo. De mal. Pero bueno. Creo que es necesario. Vamos a verlo. Como funciona. Lo único. Que quiero también. Es. Configurar. Este. Este. Y configurar. Este. Bien. En principio. No está funcionando mucho. No sé si es porque la acabamos de poner. Esto por ejemplo. Voy a ponerlo así. Y así. Vale. Ahí ya empieza a funcionar. Y con movit. Este. Se ha descojonado un poco. Ahí empieza a funcionar un poquito. Mira. Por lo menos. Para salir. Empieza a salir por aquí. Y. Vamos a configurar también. Este. Que es el punto de salida. Cojones. Ahí. Ese. Y. Este otro. Perfecto. Bien. Y si por lo menos la salida. Conseguimos que salgan algunos por aquí. Es suficiente. Porque primero. Tiene que dar todo este recorrido. Y segundo. Esta rotonda. Pues no absorbe tanto tráfico. Aquí ya entran algunos. También. No muchos. Pero algunos entran. Así que. Genial. Creo que. Ha sido una buena idea. Lo único que claro. Aquí ya. Se me está. Preparando la. Con esta mierda. Dios. Que me hacen. Vamos a ver si por lo menos me hacen esa guardería más adelante. ¿Ves? Me hacen extra guardería este. Que rabia me da. Que rabia me da. Que rabia me da. Un poco la maneja por este lado. Pero bueno. Claro. Esto no tiene tanta. Tanta afluencia. Sí. 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 Vale. Por aquí. Vamos a ver si conseguimos. Eso. Es que me hagan esto. Esto no tiene ningún sentido. Pero bueno. Eso. Es que se iban por aquí. Se lía un poco. La verdad que se lía un poco. Pero bueno. Creo que de momento. Lo podemos. Asumir. Bueno. Por aquí. Queriendo no. Yo creo que. A ver este. Ahí. Vale. Creo que ha quedado bastante bien. Este enlace. Y bastante simple. Sobre todo que es simple. Me gusta que sea simple. Y funcional. Y por aquí. Están entrando bastantes. Bien. Esto. Pues se ha quedado bastante mal liberado. La verdad. Genial. Bueno. Oye. Me gusta. Poquito a poco. Voy aprendiendo. Como funciona este juego. Vale. Por aquí. Joder. Hemos puesto una central de policía. Macho. Y no. La tasa de criminalidad es elevada. ¿Cómo está la criminalidad? Bueno. En general. Cárceles hay. No sé. En cuanto a los trenes. Yo creo que siguen sin venir. No sé. Si es que he hecho alguna cosa mal. Posiblemente. Pero siguen sin venir. Hombre. Quizá. Hostia. El dinero que tenemos. Quizá la explicación sea muy sencilla. Seguimos sin tener nada turístico. Posiblemente sea eso. Bueno. ¿Esto cómo va a estar rotonda? Bueno. Pues va bien. Queriendo o no. Creo que esta solución que pusimos aquí. Ha funcionado bien. Bueno gente. Pues creo que voy a dejar el capítulo aquí. Los parkings están petados. Entonces también. Eso es una buena señal. De que está funcionando. Necesitamos poner más. Sin duda. Aquí no sé si me cabe el parque este. Vamos a ver si cabe. Porque de ahí quitaríamos este. Y pondríamos otro parking aquí. Hay un parking. Que es. O sea un parking. Un parque. Este me cabe. Pero no sé el que quería. Creo que es este. Que es. Así. Sí. Vamos a ver. Si lo pongo con. Y lo pongo con Mugit. Vamos a ver si queda bien. Oye. Yo creo que me queda bien. Pues poniendo este aquí. Para aprovechar el espacio. Vamos a pegar este. Vamos a hacer lo mismo por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vamos este. Mugit. Y lo centramos. Sí que es cierto que se sale un poquito. Pero bueno. Creo que. No podemos admitir. Y quitamos este. Y aquí. Podríamos. He dicho que iba a terminar el capítulo. Pero al final. Me entretengo. Me entretengo. Bueno. Pues este se me lleva un poco de las manos. No pasa nada. Me entretengo. Quitamos el amar aquí. ¿Por qué? Ah joder. Casi la preparan. Casi sustituyo lo que no. No tengo que sustituir. Y aquí. Hacemos. Lo mismo. Lo deja. Bueno. No se lo que me deja. Pero bueno. Lo deja. Porque o el amar aquí. En la cosa. Vale. Vale. Perfecto. Eh. Bueno. Ese se ha agachado. Y este se ha agachado. Sí. Entonces ahora cogemos. Esto. Esta herramienta. Perdón. Ahora sí. Cortamos el segmento. Y así ya. Esto. Lleamos. Y pegamos. Nada que no hemos invertido en parques. En este. Capítulo. Pero bueno. Está bien. Por eso podemos poner. Dos garajes más. Me voy a terminar. En el capítulo. Garaje. Esto. Esto que es. Estación de taxis. Ha pensado que me iba a caer a vi. No me cabe ni de coño. Este es como grande esto. Quizá pueda buscar unos garajes más pequeños en estilo. Pero aquí sí que podríamos poner. Por ejemplo. Normalmente. A ver. Los números. Y bueno. De hecho queda bastante ajustado y bien. Vamos a poner este aquí. Y este aquí. Y después habrá que quitar todo. Vamos a quitarlo ya. Se me va el capítulo de las manos. Pero bueno. Vamos a empezar a quitar esto del parking. Perfecto. Quiero que me apartéis por aquí. Jodios. Pero estoy limpio para circular. Vale. Vamos a esta zona. Ya está limpia. Y ahora deberíamos hacer lo mismo por ahí. Tenemos esto. Así. 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 Y así. Deberíamos quitar también. Vale. Esta no puede porque es ya. Carre el bici. Con lo cual ahí no puedo aparcar. Vale. Es genial. Vamos a quitar esta también. Y esta también. Genial. Bueno. Pues se queda bastante más limpio. La verdad. Y bueno. Seguramente puede circular. Mejor. ¿Cómo va? Simplemente ya. Y para finalizar. ¿Cómo va la fluencia? Nuestro tráfico. Es el 77%. Creo que está bien. Y el tema del transporte. Hostia. Tenemos mil por semana. Genial. Genial. Bueno gente. Pues ahora sí. Lo vamos a dejar aquí. Que yo creo que ya hemos dado suficiente brea hoy a esto. Deberíamos poner unos parkings también como estos en otros garajes por aquí. De hecho. Digo que lo voy a dejar. Pero no lo dejo. Vamos a ver. Espérate. Aquí podemos poner parkings como estos también. Bien. Lo dejo para otro. Lo dejo para otro. Parking tú. Porque es que. Si no. Se me va. Completamente. Vamos a ver a dónde va. Por ejemplo. Esto que es. Mira la furgoneta del héroe Berlin. Que bajé. Está bastante chula. Vamos a ver. A dónde vas a ir. Amigo mío. Te vas por aquí. Después te metes por aquí. Y desapareces. Algo que no desaparezca. Este por ejemplo. Hasta dónde va. Hasta aquí. Vale. No pues estamos. Vamos con esto. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Este amigo mío. Y listo. Bien gente. Pues espero que os haya gustado este capítulo. Si es así. Like para saberlo. Si me dais like. Cualquier comentario. Es bienvenido. Y si no estáis suscritos al canal. Os invito a hacerlo. Por siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en la próxima. Namaste. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.